Mi nombre no importa, mi trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. Después de las bibliotecas, después de las librerías, después de los coleccionistas, ya cualquier lugar podía ser bueno para encontrarlo. ¿Sería esto lo que buscaba? ¡Fiebre de ahí! Alambres, de Néstor Perlonger, el poeta, el militante, el fundador del Frente de Liberación Homosexual en los 70. Arrojó textos e ideas a la hoguera de las conciencias púdicas escandalizadas. Imaginó a Eva Perón recorriendo prostíbulos, antes había enjuiciado los patrióticos fervores por Malvinas. En Alambres están las hebras trágicas de la historia latinoamericana. Las guerras son masacres de los cuerpos. Pero cuando Perlonger dice cuerpos, no es una idea, una generalidad. Es alusión detallada al goce y al dolor. Son lenguas que lamen, fluidos que circulan, sexos que pujan, pieles que se estrujan, agujeros que se abren. Son esa materia que se expande y se contrae. Su poesía hace de la lengua torsión inédita y del español una superficie alterada por el portugués. Está la nación en estos poemas, pensada desde las potencias crispadas del barroco, soñada en las entrepiernas de los combatientes y bañada en la saliva de los amantes. Una nación lejos de los fastos y de los ritos, apenas contenida en la violencia de la poesía. O sea, rutilante, a la vez de patria y extranjería. Crispa el puño, aureolado de becerros, en ese vencimiento o esa doblegación. ¿Por qué disimulan el brinco a veces tras un aro de fumo? Para pasar como discretamente por todos lados. ¿Por qué dice montada en cardenales en fetiches? ¿Por qué? Esa no es una pregunta. No, porque yo le preguntaba... O sea, se deja llevar por la lengua. No está atrapado por el mandato del sentido. Sí. Seguí y vas a ver que empieza un ritmo. Pescuezo de la mes, cuello de gata, botella atravesada, el irisado almácigo, hortelano, curvas, encerro y paja. Crispa el puño, aureolado de becerros, en ese vencimiento o esa doblegación. Es imposible encontrar el sentido. Es cierto. Pasa por otro lado. Pero, ¿sabés que el tono? El tono de él era maestra normal. Tipo, con su sencillo traje de moselina blanca. Cierto. Tijereteado por las balas. El millé candoroso, arrebolado, de azahar, de azaleas, monta. ¿Por qué la vallé? La vallé, porque él venía por acá, o sea, supongo que iba a los cines porno. Y también la vallé aparece, si te acordás, en Alhambres, que pone la la vallé, la sola, es como la perdedora, algo así. ¿Él funda el frente? Él funda el frente, sí. Él funda el frente, que era muy heterogéneo, no había sectores por ahí... Chicos, si quieren pasar a comer, tienen muy buenas promociones. No, no, ya no. No, no, gracias. La están comiendo, no. Él funda el frente, que era como un grupo muy heterogéneo, supongo que había gente, había un sector más de izquierda, había gente más ligada al modelo norteamericano, de militancia gay, y él era un poco la parte ultra del frente. En un momento, cuando asume Cámpora, él intenta una integración del frente con el peronismo, por su vertiente popular. Él tenía esa concepción del deseo, como un flujo permanente, que no se establezca en nada. Incluso no creía en las identidades fijas tipo heterosexualidad, homosexualidad, sino en un devenir perpetuo. A él le gustaba todo el doble sentido, los múltiples sentidos. Rivera está pensando en Fructuoso Rivera, pero también está pensando en un borde, en un mar, en un... Algo como puede ser esto, ¿no? Él veía, supongo, todos los subgéneros de deseo. ¿Y acá se embocaba el puerto? Siempre pienso ver qué pensaría él del momento actual del tema gay, ¿no? Como que... esa especie de integración, entre comillas, o de... por lo menos estar contenidos en lo jurídico. ¿Lo conociste a él bien? Sí, éramos cómplices, más que otra cosa, ¿viste? Porque él la estudia, la revista Fonsina, la estudia con nombre de... Perlonger. Volví a confirmar que por cada libro que buscas... ...me enchastran similmente en el ribete de la cola, del tapado, de seda, de la novia que no se casa porque su novio ha... hay cadáveres. Hay otros 100 que te buscan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!